hola lindas cómo están bienvenidos a mi canal de nuevo este vídeo se va a tratar de las 18 preguntas con mi esposo voy a dejar para que él les introduzca un poquito en este vídeo se va a tratar de a ver cuánto sabes de tu pareja primera vez que hago un vídeo junto al lado de mi esposa pues estaba de rogar y todo el santo día le estaba rogando y así entonces ya empezamos yo voy a preguntar 18 preguntas bueno yo voy a preguntar la primera y tú me das la mía y de yo te pregunto y el que pierde va a ser 10 preguntas no 18 y el que el que pierde a él me va a hacer un reto a mí entonces yo le voy a hacer otro reto a él si es que él pierde o si yo pierdo el reto mío va a ser que si ella pierde va a tomar un vaso de jugo de naranja con huevo y el reto mío si es que tú pierdes yo le voy a buscar un outfit y eso lo va a tener que poner una ropa mía entonces empezamos yo pregunto primero cuál es tu película favorita o sea tu película favorita claro cuál es mi película favorita tu película favorita es cicatrices bueno sí o no sí sí punto para mí ok punto para él tu pregunta quien es la persona en que más confío yo sí punto para él punto empates ok pregunta otra puede ser cualquier pregunta ¿cuántos amantes tuve yo antes de juntarme o casarme contigo? o sea cuántas parejas tuve antes porque amantes tuviste 1, 2, 4 4 punto para mí no sé quiénes son ya tu pregunta ¿cuál es mi comida favorita? o sea comida peruana ¿cuál es mi comida favorita? tu comida favorita el ceviche no ceviche te dije que me cansé de comer el chupe de camarones voy ganando ¿cuál es la blusa que te gusta que me ponga? blusa o jacket o vestido digamos blusa jacket o vestido o zapatos no blusa jacket o vestido jacket o me gusta esa que te pusiste esa ¿cuál es mi jacket favorita? la que siempre me pongo la que te pusiste para el video esa es la de cafecito ok ¿es favorita? ¿no es tu favorita? no esa no es mi favorita perdiste mi favorita es la verde ¿la verde? la verde la rosadita con blanco pero las que son así todas flojitas ok ok te pregunto ¿quiénes son las personas más importantes en mi vida? ah Micaela y yo fallaste un poco porque también mi familia ¿tú también estás? pues no dijiste ¿cuántas? no ¿quiénes son las? ¿quiénes? pues no dijiste todo tres dame tres dame no pero también mi familia no 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 perdiste perdiste ahora tú ¿cuáles son mis miedos más grandes que yo poseo? ¿que te haga falta yo? no no ¿que te haga falta Mica? yes ok pero no ya dijiste dos veces una perdiste y ya perdiste no es mi punto ¿cuál es mi color favorito? tu color favorito tu color favorito es el el mi carro blanco 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 ok te regale un punto ok yo pregunto ¿qué cosas me deprimen? que te diga que tu comida sabe mal sí yes puede ser ¿que más? que no te diga que te quiero y que Mica llore mucho sí eso sí eso es lo más grande creo ¿a quién de tus parejas has querido más? no tú yo tengo que adivinar ¿a quién de mis parejas has querido más? ¿de aquí? ¿estados unidos o de guatemala? ¿porque él es de guatemala? de todos no di de solo se me hace muy difícil porque de guatemala no se muchas parejas se más de aquí no entonces ¿de aquí? ah ¿de aquí? ¿la que has querido más? ¿la que te ha decepcionado totalmente? no estoy diciendo que he querido más no que me ha decepcionado ¿que he querido más? no que has querido más yo creo que va a ser ¿cómo se llama esa muchacha? ¿tenías que decir nombres? sorry ya fallaste no no estoy pensando estoy pensando estoy pensando ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿qué parejas has tenido aquí? ¿que no ha tenido casi nadie? ¿quién? pues a ti pues me he casado contigo es porque te he querido más ¿no? no pero la pregunta ha sido ¿quién de tus parejas? oh ¿a quién de sus parejas has querido más? sí yo pensé la que te había decepcionado oh porque no él no supuestamente lo que él dice que no ha tenido muchas noves aquí solo como como unas 10 nada más no no ha tenido nada pero han sido que relaciones de un mes un mes y medio no me equivoco no de un día no pero te estoy preguntando ok ok entonces yo pregunto la última pregunta ¿qué significado tiene para mí la familia? es lo que yo pienso ¿qué es lo más importante? lo más lindo o sea mi familia o sea tu familia pues y todos los domingos estamos con ellos o sea hoy domingos ok es lo más importante y yo gané bueno hemos estado contando ahorita las preguntas y he ganado yo ahora vamos a ir a la cocina no no quiere ir a la cocina quiero que me traiga jugo y el huevo aquí para tomar la cocina que dice que sus youtubers tienen que ver sus videos y que complejan sus youtubers pues vamos a ir a la cocina y se va a tomar el vaso de jugo naranja con un huevo adentro ahorita nos vemos sé que no se ve mucho pero como mi esposo es tan tan especial tan jodido entonces me está haciendo que vaya hasta la cocina hace mucho frío para poder hacer el jugo naranja con huevo que mira no aquí está el huevo el huevo y el jugo de naranja se lo tiene que tomar todito no ya 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 mucho mucho? me va a tomar un poquito pero con huevo no? ok ya ahí está ya permiso permiso amor permiso ya vas a ver que en el próximo repoco va a ganar vale ahhh ya está el aparillito del huevo que asco todo hasta adentro me pasé la yema de la maría ahhh tiene que tomarte los dos porque ese fue el reto ¿este rico? quiero oler Me dan nervios Que estoy comiendo huevo crudo ¿Qué estoy haciendo? Tómatelo todo hasta dentro Este fue todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Comenten siempre abajo Que video, que reto quieren que haga Díganos que reto quieren que hagamos Y lo vamos a hacer Muchas gracias por ver el video Muchas gracias Bye Cuántos amantes ¿Cuántos amantes tuviste? Oh no, perdón Uno Cuatro, voy ganando Cuatro, uno ¿Tú tienes cuatro? No Que no más Que no más Que no más Seguí Gracias.